Este nuevo ciclo se constituye una nueva oportunidad para renovarse, para mejorar y crecer, para convertirse en mejores estudiantes. Sabemos que las condiciones no son las mismas de años anteriores. Tenemos que estar conscientes de que debemos cuidarnos más, porque al hacerlo, cuidamos a los demás. La pandemia de COVID-19 no ha terminado y no podemos bajar a guardia. Hoy inauguramos un nuevo ciclo escolar y lo hacemos con el claro objetivo de formar mejores estudiantes, capaces de desarrollarse adquiriendo conocimientos y competencias que les permitan tomar mejores decisiones para su futuro. Para que el día de mañana se conviertan en ciudadanos capaces de actuar sobre su entorno y producir cambios. Reynosa cuenta con la confianza de todas las personas que quieren invertir aquí, porque hay calidad de nuestros recursos humanos, formados en instituciones como esta, CETI 71, que con su experiencia aporta profesionales técnicos a esta, nuestra ciudad, donde estudian los mejores y en donde vive la mejor gente de México. En Reynosa hemos avanzado muchísimo. Yo quiero que ustedes sepan que en esta ciudad la educación y el futuro de ustedes es lo más importante. Por eso es que en estos... Por eso es que en estos...